Con ojeras desde los 14, con diarrea desde aquella noche, hígado roto, manías permanentes, tim nerviosos, encías, sangrantes, pesadillas a diario, olvidando palabras como jamón, dientes hechos, polvo para correr, ya no hay fondo, enfermedades crónicas, manías locas, casi sin olfato de la vida, ya me he cansado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!